El ideario sacrosanto de nuestra libertad fue forjándose en el seno de una sociedad secreta creada por Juan Pablo Duarte un día como hoy, hace 180 años, la Trinitaria, en honor a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el objetivo de conquistar nuestra independencia de la ocupación haitiana, hasta cumplir el voto que hacemos, dijo Juan Pablo Duarte tras el juramento trinitario de redimir la patria del poder de los haitianos. Fueron 22 cruentos años sometidos, hasta que con determinación y arrojo un grupo de jóvenes encabezados por Juan Pablo Duarte se entregaron a la causa nacional, demostrando lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada, lo que vale cuesta esfuerzo y sacrificio. Sus ideales fraguaron nuestra identidad dominicana y libertad, cimientos de la nación bajo el lema Dios, patria y libertad. Es nuestro deber corresponder a su entrega, aplicando las leyes que en ese sentido preservan su legado y nuestra soberanía. Decía Platón, el mundo de las ideas incide en el mundo físico, piensa bien y harás lo correcto.